Bueno, empecemos con mi opinión sobre el tema. Me encanta todo el atuendo de mago. Otorga tal sentido de asombro y seriedad a cualquier lanzador de hechizos. Sombreros geniales, túnicas amplias y colores vivos son literalmente impresionantes, en el sentido de que un mago puede causar una gran impresión al viajar a las partes más rurales y menos pobladas de un país. Sin embargo, un sombrero muy grande o un atuendo demasiado elegante no es realmente adecuado para viajar por el campo, especialmente si se sospecha que hay monstruos, bandidos y, digamos, uno o dos demonios en una área particular que el mago debe investigar. Además, piensa en el precio que el mago tiene que pagar para quitar toda la suciedad y el hedor de la gente común de su atuendo de pura cachemira. Aunque los hechizos y algunos ajustes en la historia podrían solucionar la mayoría de los problemas, mi punto sigue siendo que la ropa demasiado complicada sería un obstáculo y no una ayuda para cualquier mago que viaje por los campos. Pero, y este quizás es mi punto principal, en la corte los magos deberían poder volverse absolutamente locos en cuanto a apariencia y vestimenta. Deberían competir con todos los demás en la corte por los vestidos más caros, intrincados y raros porque eso demuestra poder, riqueza y conexiones. Porque eso es lo que se supone que es la moda, una señal de estatus, poder y clase. Así que ver al mago de la corte volviéndose absolutamente loco con su elección de atuendo sería impresionante de ver. También podría mostrar la decadencia y desconexión pura de los políticos y los nobles. Mientras los lanzadores en áreas rurales tienen que mendigar para obtener el mínimo absoluto de suministros para detener la ola de monstruos que salen de un bosque encantado y maldito. El mago jefe literalmente solo se preocupa por su cabeza y no por hacer realmente su trabajo. Mi punto es que la ropa podría comunicar mucho más que solo ser un mago porque se viste con túnicas de mago. En fin, que tengas un buen día. Gracias por ver el video.